Damos la bienvenida a todas las comunidades que nos siguen a través de las redes sociales, estudiantes, padres de familia, docentes, administrativos y personal de servicio. De ningún modo saludamos a nuestra mesa directiva que nos acompaña en el día de hoy, en cabeza del padre rector John Carlos Silva González, en este día en que recogemos los frutos de un año atípico, pero transformador en las vidas. Sean todos bienvenidos. A continuación, nuestro programa de clausura, sección de preescolar año 2020. Primero, oración a cargo de capellán, presbitero Luis Carlos Portúa Pau. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, palabras del padre rector, presbitero John Carlos Silva González. Cuatro, palabras de graduandos a cargo de los estudiantes Germán Esteban Castillo Pinzón, de grado de transición B, y Tomás Rubillos Tamayo, de grado de transición A. Quinto, entrega de estímulos. Ternas, menciones de honor por rendimiento académico, menciones de honor por convivencia. Sexto, proclamación de graduandos. Séptimo, himno colegio de caudio. Octavo, marcha final. Primero, oración a cargo de capellán, padre Luis Carlos Portúa Pau. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Al reunirnos en ese día, queremos darte gracia al Señor, por conceder a estos niños y niñas la perseverancia y el deseo de seguir adelante en su formación para la vida. Con la alegría y el entusiasmo que día a día los caracterizaba, pese a no estar en los valores de clase del colecto al que tanto desearon volver. Elevamos nuestras humildes corazones y súplicas, pidiéndole al Señor que seas tú, el divino maestro que los siga formando, para que los protejas a través de sus padres y de los docentes, quienes a lo largo de este año típico y mediante la virtualidad, hicieron lo posible para conservar el ánimo estudiantil de diversas maneras, logrando así, presentar a las familias a este grupo de valientes de cautivos que hoy se cargó. Amén. Imploremos el auxilio maternal de la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de nuestro poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y esta bendición de San Juan siempre. Amén. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 extraordinario, también con resultados extraordinarios. El futuro, que seguramente inquieta a toda la familia ricoptina, ya nos estamos preparando para el futuro inmediato. Estamos preparándonos para los protocolos de bioseguridad en caso de alternancia. Estamos preparándonos y comenzamos a estudiar la mejor metodología, la mejor pedagogía para estar a la altura de los nuevos retos que la educación de repente nos ha impuesto a todos. Vamos despacio con estos temas muy delicados y que gracias a Dios tenemos unos cuantos meses todavía para amistarnos y atender de acuerdo a las situaciones nuevas a todos los ricoptinos, a todas las ricoptinas. No teníamos afán al respecto, hagamos las cosas bien y por lo tanto a partir de enero ya podremos ver publicados los respectivos protocolos, las compuestas de la alternancia, pero también en un diálogo con padres y familias en general y directiva del colegio y docentes, crearemos un modelo educativo, móvil y cautivo acorde a las nuevas circunstancias que se nos vienen. Ciertamente, tendremos que ofrecer un año 2021 diferente al que ha sido el 2020. Lo haremos con la ayuda de todos, lo haremos entre todos, lo conseguiremos. Estimada familia ricoptina, felicitaciones, alegremos, alegremos. Seguémonos de andar y nos unos a otros también. Démonos un abrazo virtual porque los niños y las niñas del colegio ricoptino respondieron y hoy recogen los frutos. Felicitaciones a toda la familia ricoptina y de corazón un abrazo fraterno y aquí seguimos disponibles, bien dispuestos para ustedes y los mismos retos. Que Dios nos bendiga en sus hogares, que María Santísima, nuestra Madre del Cielo, también sea aburrida en sus hogares con ese amor que solo las madres saben dar. Y dando San José en casa, felicitaciones, papás, por su presencia, su protección y su ejemplo para todos nosotros. Bendiciones para todos, muchas gracias. Cuarto, palabras de los graduandos, Germán Castillo de Transición B y Tomás Cubillos de Transición A. Buenos días, en nombre de mis compañeros de preescolar, quiero decirles lo siguiente. Padre John Carlos Silva, rector del Colegio Ricopt, profesores personal, administrativos, compañeros de curso, son padres de familia y demás participantes de esta ceremonia de graduación. Hoy estoy muy feliz porque llegó el día que esperaba con mucho entusiasmo para graduarme de preescolar y empezar mi primaria. Primero quiero agradecerle a Papito Dios a la Virgen María, porque me siento contento que mis papitos hayan encontrado el Colegio Ricopt para iniciar mis estudios y así prepararme para la vida. Agradezco al Colegio Ricopt, a las directivas, especialmente al Padre John Carlos, a los profesores y a nuestros padres, porque todos han sido importantes en esta etapa que termina hoy, pero que da inicio a una nueva etapa. Agradezco a mis papitos por todo lo que me enseñan, porque quieran lo mejor para mí. También quiero saludar y agradecerle a mi profesora Liliana Gutiérrez por su paciencia, por su enseñanza, cosas para toda la vida. La recordaré porque ella es muy chistosa y divertida. Cuando nos motiva con sus muñequitos como el ajo, la zanahoria, el banano y la cebolla. La llevaré en mis recuerdos, porque me enseñó las primeras sumas y restas. Y sobre todo porque me ha hecho sentir ese amor por el estudio, despertando en mí esa curiosidad por aprender cosas nuevas, pero lo más importante, por entenderme que soy un niño y que debo buscar la felicidad. A mis compañeros de curso, quiero decirles gracias por esos momentos en los que jugamos y que siempre tengan esas ganas de estudiar. Muchas gracias. Éxito compañeros ricautinos en la nueva etapa. Que iniciamos. Feliz día. Palabras de graduación 2020 Padre John Carlos Silva González Rector Padre Joricaute Coordinadores, profesores, compañeritos y amiguitos Padres de familia Había una vez un árbol feliz Y entre sus primeras damas había un nido que tenía pajaritos traviesos que picaban, bailaban, cantaban y jugaban todo el día. El árbol los conocía muy bien a todos. Los cuidaba, les ayudaba, les enseñaba cosas nuevas. Además, les decía reír con sus historias. Un día, los pajaritos se dieron cuenta que había crecido un poco y podían volar a las ramas más altas, a nidos más grandes. Y entonces, abrieron sus alas y se fueron volando. Su primer nido los vio partir con orgullo porque allí los había cuidado muy bien a todos. Y los recordaría por siempre. Aunque al día siguiente aquel nido estaba cubierto con agua. Nadie se dio cuenta que había llorado. Queridos amigos, todos estaban felices de pasar al grado primero. Aprendieron a orar, leer, escribir, fumar, festar, bailar, amarrándonos los zapatos y dominamos el inglés a nuestra manera. Pero también reímos, nos caímos, lloramos y nos hicimos amigos. Todo esto en el colegio y en los parques y salones de clase que hicieron nuestros padres en la casa para cuidarnos de la pandemia. Gracias a Dios por cada bendición recibida durante esta etapa. Gracias a nuestro colegio por ser ese árbol especial para aprender y crecer. Gracias profesor Adriana, Sandra, Liliana Castro, Liliana Gutiérrez, Serafín Guarte, Dini, gracias a ustedes y su trabajo. Estamos listos. Gracias a nuestros padres, abuelitos y cuidadores por acompañarnos y cuidarnos en nuestra casa. Ellos también aprendieron este año a hacer anualidades, escribir en la letra cursiva. Queremos, queridos compañeros, felicitaciones y recuerden que somos el futuro de Colombia y de nuestro colegio. Gracias a ustedes, profesor Adriana Gutiérrez, muchas gracias. Tomás Julio, estamos en la transición. ¡Chao! Quinto, entrega de estudios. La Fundación Educativa Colegio de S.A.N.G. concede a Gabriela Valle Vargas, diploma de honor, por ocupar el primer puesto en la tierra de Cantina del grado de Prejadí. Segundo puesto, José Luis Porras Beltrán. Tercer puesto, Jerónimo Moreno, Valencia. Grado de Jardín A. Primer puesto, Andrés Felipe Fulagal Cárdenas. Segundo puesto, Isabela Rondón Hernández. Tercer puesto, Juan Pablo Torres Pachón. Grado de Jardín B. Primer puesto, Samuel Esteban Espinosa García. Segundo puesto, Simón Alberto García Pachón. Tercer puesto, Luciana Caterón Enríquez. Grado de Transición A. Primer puesto, Tomás Rubillos Camayo. Segundo puesto, Recho Luciana Barreo Guzmán. Tercer puesto, Tomás Alejandro Bonano Pinzón. Grado de Transición B. Primer puesto, Germán Esteban Castillo Pinzón. Segundo puesto, Fabio Emilio Amador Ormanza. Tercer puesto, Jacobo Martínez Rueda. Entrega de menciones de honor por rendimiento académico. La Fundación Legislativa Olegido del César Norte. La Fundación E. Uso de la ciudad de Minamarca. Confiere mención honorífica. A Jerónimo Rodríguez Gómez. Del grado prehardín. Mérito Catalénico a Juan Felipe Larrota Vallejo, del grado jardín A, Juan José Torres Vargas, grado jardín B, José Gabriel Ojeda Rodríguez, grado transición A, y Juan José Rodríguez Octúa, del grado transición B. Mérito por concluencia Fundación Educativa Colegio Dios y Salud Recalco, confiere mención honorífica a Jardín A, Jerónimo Céspedes Castañeda, Jardín B, Sanomín Alejandra Cadena García, transición A, María José Nieto, transición B, Valeria Rodríguez Moreno. Sexto Proclamación de Granados La República de Colombia es un honor de la Fundación Educativa Colegio Dios y Salud Recalco, Dios y Salud Recalco, San Francisco de Cundinamarca, aprobado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca según resolución número 001998 del 23 de noviembre de 2000. Otorga A, Amador Formasa, por haber terminado satisfactoriamente el nivel de educación preescolar, dado en Salud Sagazugá a 27 de noviembre de 2020. Asimismo, Ávila Luis Juan Sebastián, Barrera Castro Carlos Andrés, Barrero Guzmán Rachel Luciano, Caballero Pérez Isabel, Casillo Pinzón Germán Esteban, Cubillos Tamayo Tomás, Díaz Seri Sebastián, Gómez Bustos Sofía, González Medina Juan Sebastián, Martínez Rueda Jacobo, Molano Pinzón Tomás Alejandro, Mora Gallego Liana, Moreno Rivera David Guzmán, Nieto Cajigás María José, Ojeda Madríguez José Gabriel, Ordóñez Borges Luisa Gabriela, Osa Suárez Juana, Horras Parra Juan Andrés, Pulido Restrepo Aguirre Camila, Ramos Alfaro Miguel Ángel, Riberos Gámez Juan Andrés, Rodríguez Moreno Valeria, Rodríguez Ordua Juan José, Sáenz de la Torre, Francesco Simón, Belastro Fáguer Sáenz de la Torre. Por favor, un fuerte aplauso para cada uno de estos graduados. Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!